Hola gente de iTravel, yo soy Alejandra Rodríguez y hoy me encuentro con un dúo de personas inigualables. Recuerden que esto es Love Sound. Bueno, como les venía diciendo, me encuentro con un dúo de personajes muy particulares, quienes hacen un poquito de electro rock, pero ya les vamos a contar qué es este género en sí. Por ahora les voy a presentar al dúo Sunbeat y me encuentro con Edgar Jaimes y con David Camargo. Vamos a ver quiénes son estos personajes tan anunciados, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Edgar Jaimes. Bueno, Edgar Jaimes es una persona muy sencilla, echado para adelante, músico, ingeniero también, 33 años, y tengo familia, tengo dos hijos, y ahí vamos. Wow, dos hijos en 33 años, te ha rendido, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poquito quién es David Camargo, ¿qué hace? Cuéntanos a todos los seguidores para que tengamos un poquito más la idea de qué hay detrás de esa guitarra. Ok, bueno, David Camargo es un joven de 23 años, bueno, ni tan joven ya, estudiante de Derecho, músico, desde los 14 años toco la guitarra y también canto, y pues hoy en día estoy en un proyecto de música electrónica que se llama Sunbeat, soy el cantante y guitarrista. Bueno, la verdad es que les cuento que hacen un dúo impresionante y vamos a escuchar un poquito de qué es esta conjugación de ideas, de ritmos, de música, de talento sobre todo, y talento muy colombiano. Vamos a verlo. Cuando estás aquí se llena de color Este mundo de ficción Bueno, y después de haber escuchado un poquito Ya tengamos alguna referencia de lo que es electro rock, entonces vamos a hablar del grupo como tal, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo empieza esta propuesta, de dónde nace, de dónde se conocen, pues porque para que se entiendan tan bien y hagan música tan chévere, tiene que haber como una anécdota y una historia detrás de todo esto, ¿no? Es una historia muy larga, pero bueno, vamos a tratar de resumirla. Sunbeat es un dúo, David Camargo y Edgar Jaimes, que dijimos vamos a hacer algo nuevo en Bucaramanga. Y un momento a otro, llegué a un almacén musical y fue cuando encontré a David que estaba trabajando, él era vendedor de guitarras y yo lo vi a primera vista, me causó curiosidad el sonido que hacía y le dije, oiga, ¿quieres ser partícipe de esta convocatoria? Y David, pues, mi hijo, pues, electrónica, pues la verdad, pues no es que, no sea lo mío, lo mío es como el rock. Sunbeat es esto, la unión de dos palabras, zoom significa amplitud y beat es golpe, entonces en Colombia hay tres agrupaciones, actualmente no hay más, pero lo que diferenciamos de nosotros es que nosotros tocamos guitarra con la parte de set de DJ y teclados, sintetizadores, mientras que, por ejemplo, en Cali hay otros amigos, pero ellos tocan batería, lo mismo que en Pereira, tocan percusión y la parte del DJ. Vamos a escuchar un poquito la versión de David, porque, pues, eso que se encuentran en un almacén y de la nada empiezan a pensar, y mucho ver, ¿no? Como tú eres electrónico, también empiezan rock y empiezan como esa función, cuéntanos desde cuándo empieza David, ya, como dijo, ya, pongámonos serios, este es otro cuento, ¿cómo es este video? Bueno, lo que decía Edgar, él esto, me empezó a mostrar más o menos lo que él quería llegar a hacer y, pues, la verdad, nunca me había puesto a escuchar estos géneros, pues, su género, porque hoy en día no hay un género como tal, sino ya son su género, una mezcla de una cosa y otra, y me causó mucha, mucha curiosidad y empecé a escuchar, a escuchar, y, pues, primero que todo, empezamos a escuchar una serie de bandas, una que se llama Saison, que es de Rusia, otra que es Infected Marshall, que son de Israel, son dos también, y empecé como a coger la influencia y ahí empezamos a crear ya, pues, la línea creativa, ¿no?, de la banda, y, nada, nos enrolamos a crear y a crear y a crear, y hoy en día para 2012 ya tenemos 18 canciones en estudio, ya listas para mezcla y, pues, súper contentos, ahorita promocionando el primer sencillo. Bueno, ya les vamos a hablar de este primer sencillo, por ahora vamos a ver un poquito después de ciertos años como es esta fusión, una de las 18 canciones, vamos a verla, vamos a escucharla, invitamos a los seguidores de Aitrable a escucharla, bueno, ¿cuál vamos a escuchar? Bueno, esta es nuestra primera canción de este 2011-12, podemos decirlo, se llama Lobo. La rumba es la que prende la luna, me enloquece, y llegas, me dices, que era un house, la rumba es la que prende la luna, me enloquece, y llegas, 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 me enloquece, y llegas Bueno, les cuento que me encantó este sencillo, la verdad es que Lobo está genial y pues quiero saber un poquito más de sencillo como tal, ¿no? ¿Cómo empieza Lobo? ¿Qué hay detrás de esta canción, este mensaje que aparte, pues la verdad es súper importante para todas las niñas que salen a rumbear y todo este cuento? Entonces vamos a escuchar un poquito qué hay detrás de esta canción. Bueno, eso habla más o menos, es como una caperucita roja moderna. ¿Cómo que? Bueno, sí, acá tenemos el Lobo. Cuidado con el Lobo. Sí, caperucita roja es la niña ingenua que el Lobo le dice, me la va a comer de frente y ella no se da cuenta. Eso es el mensaje que queremos de pronto capturar en el video que vamos a realizar tras la letra. Salió fue un día que estaba con un amigo que se llama Félix, llegó y le metió un auge de un Lobo a la canción. Y entonces me iba a decir, uy, compongamos algo de un lobo, no sé, no se me ocurre, a ver, métale, métale, cacume a la vaina. Y entonces yo como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empecé como que acordarme de eso de que todos hemos visto el cuento de los hermanos Green, ese cuento clásico que todos conocemos de caperucita roja. Y quise transportarlo a este siglo, ¿no? Y fue algo muy divertido. Hablar de las composiciones de Zumbi es algo muy chévere porque tenemos autonomía en nuestro proyecto. Podemos componer lo que queremos. Hablamos un día de la caperucita roja, otro día del coco, qué sé yo. Bueno, o sea, tenemos una cierta libertad y eso es muy agradable a la hora del trabajo de componer. Bueno, pues ojalá que mañana nos cuenten más cuenticos de los hermanos Green o otras cosas porque la verdad está súper novedoso el proyecto, súper chévere. Pero porque no les contamos un poquito a los seguidores de iTravel, bueno, mostrémosles acá, esta es la carátula del nuevo sencillo, está súper bonita, tiene unos colores increíbles, está acá contando. Muy fresca, muy... Exacto, cuéntenos un poquito qué hay detrás de este diseño y dónde podemos adquirir este sencillo porque tenemos que tenerlos todos en nuestros iPods, en nuestros PC. Bueno, acá podemos decir qué vemos en esta carátula. O sea, vemos la letra que dice Lobo, vemos un ojo, también algo que transmite como una... Sí, la letra nos dice Son para verte mejor. Sí, la letra nos dice Son para verte mejor. Vemos también el logo pues de nosotros, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pueden conseguir esta canción en nuestra página de internet www.zumbit.co Zumbit.co Sin la M. La gente puede comprar ya a nivel internacional también nuestra canción, simplemente vale un dólar Y la gente nos puede escribir también en el myspace.com, allá nos puede conseguir myspace.com slash Zumbit Arroa Zumbit es la cuenta de Entudiar, tenemos un grupo en Facebook que Zumbit también aparece, Zumbit el nombre de la banda aparece en Facebook. Bueno, pues la verdad fue un placer para nosotros tenerlos en LiveZone, este dúo increíble y que escuchen y apoyemos todo ese talento colombiano porque es que la verdad lo bueno es apoyar lo nuevo, ¿no? Aparte que es una propuesta súper nueva, súper moderna y nos gustó mucho tenerlos acá, muchachos. Mandémosles un saludito a todos los seguidores de iTravel, por favor. Para toda la gente de iTravel, que muchas gracias por escucharnos, nos veremos en una próxima ocasión. Que la pasen muy bien con su familia y de verdad que tenemos mucha expectativa de esta canción, esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Hasta una próxima ocasión. Bueno, recuerden que yo soy Alejandra Rodríguez y esto fue LiveZone. ¡Gracias!